La lanza de tijeras La lanza de tijeras viene de la región de Ayacucho, Volcabelita, Purima y parte norte de Arequipa. Nosotros bailamos en la festividad del agua, en la festividad de la naturaleza, por ejemplo en Puccio, en la sequiatuzo, en Andamarca, en Ayapurraimi, en el mes de agosto, también están las fiestas de las cruces y muchas fiestas más que rendimos tributos a la Pachamama, a la tierra, a los apus huamanis, a las dignidades. Los lanza de tijeras somos un intermediario entre el hombre y la naturaleza. Nosotros bailamos en la festividad para que la Pachamama nos bendiga con los frutos para alimentar a la población y que haya buena cosecha. La lanza de tijeras es muy rico en música, en tradición, en la vestimenta. Tenemos muchas cosas por rescatar y seguir difundiendo. Es una herencia de generación en generación. Lo bailan mi hermano, mis tíos, mi familia. Ha cultivado esta lanza, esta hermosa lanza de tijeras de generación en generación y lo seguimos haciendo. Mi nombre es Iris Kispet, mi nombre artístico es Tijería, Andamarca, que significa luna brillante. Pertenezco a la agrupación Huamikunapayachavni, que significa las mujeres también saben. Tijerasco a la agrupación Huamikunapayachavni, que significa las mujeres también saben. Tijerasco a la agrupación Huamikunapayachavni, que significa las mujeres también saben. Tijerasco a la agrupación Huamikunapayachavni. 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 Gracias por ver el video. Mi nombre es Harry Bravo, soy del distrito de Mito, represento al Huacón, danza milenaria que se mantiene de generación en generación. Me lo enseñaron mis abuelos y a mis abuelos y sus abuelos. Esta danza está reconocida como patrimonio cultural y material de la humanidad. Esta danza rescata tradiciones que se mantienen desde las épocas precolombinas. Bien es cierto, la cosmovisión del hombre andino todavía permanece en esta danza. La indumentaria que yo llevo representa los mundos andinos. ¿Cuáles son? El Caipacha, el Ucupacha y el Hanapacha. Vamos a tener en cuenta que la representación de esta danza está plasmada en la indumentaria. Representado el puma o el faguar, el cóndor y la serpiente. Esta danza se representa en el distrito de Mito, provincia de Concepción, Junín. Se baila el 1, 2 y 3 de enero, ya que el Huacón es el encargado de hacer velar las buenas costumbres del pueblo. Es el día en el que el pueblo se queda sin autoridades. Y es el Huacón el que asume este rol para poder dar fe a que las buenas costumbres del Huacón se mantengan en el pueblo. Bien es cierto, se utiliza el tronador para poder dar de otra manera castigo a aquellas personas que infligen las leyes. Tenemos en este caso también la careta. Esta careta representa a lo que es el cóndor andino. Vamos a tener en cuenta que para esto nosotros utilizamos la careta ¿para qué? para poder ser incógnitos dentro de la danza y poder hacer prevalecer el aspecto del Huacón. La careta nos ayuda a poder ser este ser mitológico o este ser mítico que representa de una otra manera la autoridad esos días de fiesta. ¡Gracias! 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 No era escucha Bastasunco, punca huayca, tutu Vasutei, chalatai No paicuna qui, no paicuna qui No era escucha Ha 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 Achachai сначала We do We do We do fusión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.